Pero... ...y yo, Leandro, y yo... ...expecto en una ciudad que me ha hecho una pena de... ...y ustedes saben que... ...yo soy un hombre con su bordo... ...que ustedes pueden sentar la forma y todo esto... ...yo soy su amigo, ¿eh? ...sus hermanos, ¿eh? ...pero quedarme estoy conmigo... Y ese es mi compromiso... ...y él sabe de eso es que nunca me he pedido nada... ...y no sé si es lo que voy a decir... ...yo he visto si nada, no me he ganado... ...se iba faltando... ...se mató... ...reguidó a su casa... ...y le he visto los últimos momentos que subieron... ...y era como un árbol no vio para mí... ...y yo me entiendo que... ...y llegó a este momento... ...no quería... ...no quería que lo vean, no quería que lo vean... ...no quería que lo vean, no quería que lo vean... ...y nadie sabía que lo vean... ...y él decía... ...y él decía... ...y él decía... ...y él decía... ...y él decía...